El Señor me creó como primicia Antes de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no habían fuentes de aguas caudalosas Antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací Cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí Cuando trazaba el horizonte sobre el océano Cuando condensaba las nubes en lo alto Cuando infundía poder a las fuentes del océano Cuando fijaba su límite al mar, para que sus aguas no desbordaran Cuando afirmaba los cimientos de la tierra Yo estaba a su lado, como un hijo querido Y lo deleitaba día tras día Recreándome delante de Él en todo tiempo Recreándome sobre la faz de la tierra Y mi delicia era estar con los hijos de los hombres Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos La luna y las estrellas que has creado ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra Todo lo sometiste bajo sus pies Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo Los peces del mar, que trazan sendas por el mar Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra Hermanos, justificados por la fe estamos en paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por él hemos alcanzado mediante la fe La gracia en la que estamos afianzados Y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones Porque sabemos que la tribulación produce constancia La constancia, la virtud probada Y la virtud probada, la esperanza Y la esperanza no quedará defraudada Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha sido dado El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Que nos ha dado lo que le damos Y le damos lo que le damos a ti Y le damos lo que le damos a ti Y le damos lo que le damos a ti ¡Gracias! Gracias por ver el video.